Y bueno chicos, estamos en Astral MC, la movilidad de HSF Y en este video le vengo a traer una técnica, bueno, legendaria Y antigua a la vez, que es el baratilar barra hub Y bueno, que si quede el alieno y luego conectarse rápidamente Y entonces lo usé este callo y bueno, gracias a eso lo pude matar Y hacer lo que salga de su trampa, ¿no? Porque estaba escondidito ahí en un lugar 4x4 y no salía nunca más Entonces, nada Quería agradecerle a toda la gente que usa el barra sub por balenache Porque gracias a eso a mi también me ayudan un montón Y a ustedes también, por los que usan este comando Barra sub por balenache A ver, la escribí mal Balenache, le dan una llave, la llave más después del servidor Y le da, le puede tocar rango Le puede tocar armaduras con efectos Espadas, manzanas, un montón de cosas Como ven acá puede tocar, bueno, otra llave mía Acá puede tocar el rango más caro que hay Partner, paquetes, manzanas, notch, minerales Espadas con fuego Como ven armaduras con efectos Perlas, arcos chetados Mi tema especial y más cosas Entonces, nada, esto es totalmente gratis Están todos invitados a usarlo Y, este, nada, también quería pedirles Que se suscriban al canal A los que no están suscritos Porque ya solamente queden 100 y algo de zoom No más Y entonces, ya que llegamos a los 15k Que es una meta que tengo este año Y el mes ya se va a terminar Entonces, nada, les voy a seguir un montón Y nos vemos Disfruten Ok, el te conviene de una facción Que es muy, pero muy trapera Así es por el tema de esta base No es trapera Pero si ya ves, esta base es demasiado trapera Y ojo que acaba de salir No, ojo Que le está diciendo trapera Y sale a hacer pvp Y estoy viendo que no tiene fire res Ok Ok, no Me sale a hacer pvp Y ahora me está haciendo team No, amigo No confundamos las cosas Primero me saliste a pvp Ojo Uy, casi Ojo que se cae la faltra Ojo que se cae la faltra Lo podemos tirar Lo podemos tirar No, parleo Ojo Uy Amigo, que suerte que tiene Amigo Ok, entramos de una Entramos de una a la base No tiene fire res Así que eso es un punto a favor Para nosotros Esta facción me parece muy conocida No sé si yo ya entré anteriormente O qué Pero me es muy conocida Ok, le vamos a intentar matar Por ahora la está paniqueando muchísimo Y no tiene Se ve armadura chetada Porque se está tomando efectos de espíritu Y todo eso Así que Nada, es un punto bastante a favor Y ojo que Este va a terminar cedropeando me parece Y es más Me parece que cuando yo entré esta base También había cedropeado Creo No me acuerdo bien Y se acaba de salvar saliendo Ok, vamos a poner Pod counter Y vamos a usar Ok, esto lo voy a tirar Voy a usar una valenrod Que me queda un uso Y listo Ok, estoy escuchando que estaba abriendo No sé por dónde Pero estaba abriendo Ah, ok Entro por ahí Bien, bien Me voy a poner acá Para intentar irme Y lo vemos Qué hacemos Me parece que intentar agarrar esa pod Si intento agarrar esa pod Uso la valenrod Amigo Y va a ser un puntazo Creo que es la mejor Es la mejor jugada Que voy a ver con mi item A ver Está ahí No sale A ver si sale No, no creo que está saliendo Oh, ojo que está por ahí Ojo que está saliendo Está saliendo a poquito Apenas sale Lo voy a traer para mí Si sale Lo voy a traer para mí Con mi item Y es más ¿Saben qué? Vamos a hacer una técnica Vamos a tirar barra hub A ver si se va a conectar 3 2 1 A ver Listo Sí Ay, la cagaste compa La cagaste compa Encima no tengo speed No tengo speed por las botas Se me acaban de ir Ok No, ok La acabo de cagar Porque al ponerme el efecto de la speed El men este Oso, sí Oso el elevador Fai La cagamos Ok, tengo invis Nice Tengo invis Amigo, pero ¿Vieron la técnica de conectarse? Bueno, se la acabo de comer Ok, me voy a quedar acá escondidito Sin que me vea Yo supongo que Tiene que subir y bajar por ahí Entonces yo me voy a quedar acá tranquilo No voy a hacer nada malo Encima el tema es que tengo todo El S lleno de pots O sea que no me puedo sacar de mamá Y guardarla Si tengo que tirar pots Y mi vida no es tirar pots Porque Las pots no van a salvar en algún momento Así que nada Yo Tranquilitamente Con toda la presencia del mundo Me voy a quedar acá esperando El men que suba Y lo intentamos matar Ok Acaba de subir Y creo que no me está viendo Porque estoy inb No, ok Está ahí Está ahí Ojo No, no pase No me vio, no me vio, no me vio No me vio, no me vio Me voy a quedar acá No me vio, eh Voy a intentar mover por los bloques rápido Y listo No me vio Ok, no me está viendo Todavía no me vio Ok Ay no, acaba de salir Ok, voy a tirar el f-stuck A ver si salgo y lo termino matando Porque si salgo y lo agarro afuera Va a ser un punto a favor Porque lo voy a matar Bastante grande Ok, acaba de poner ¿Quién me campea? Le estoy campeando yo Ok, no estoy entendiendo la técnica De este usuario Porque acaba de poner ¿Quién me campea? Estoy yo adentro Oh, no me vio todavía No me vio No me vio Es que no me vio No me vio Amigo, no me vio Encima acabo de cancelar el stuck sin querer Ok, no me vio No me vio Wow No me vio Piensa que me fui Porque puso que me campea Ok, son 30 segundos Tengo que aguantar Encima estaba afuera jugando Si llego a salir Que son 30 segundos más Lo matamos Amigo, no me vio Estoy sorprendido Ok, ojo que todavía no me vieron Me voy a quedar acá Y sigue jugando, amigo Por favor, sigue jugando Ojo que puedo entrar de ese lado Y me va a ver Ok, no, está por ahí Me da miedo, eh Porque puede saltar por cualquier lado Y me termina viendo Ok, está ahí ¿Me vio? No 14 segundos 14 segundos Ok No Ok, no, no me vio No me vio Ojo que no me pega Si llega a salir No, me canceló el coso Ok, le auscí mi ítem Me doy fuerza 2 Si quiere intentar meter No lo voy a dejar Tengo fuerza 2 Tengo fuerza 2 Voy a intentar que salga Porque si llega a salir Voy a intentar salir Y bueno, no, vamos a matar Ok, acaba de parlear No, compa Esta vez no te vas Esta vez no te vas Lo tengo que salir A muerte, amigo Aunque él me empuja Y me saca volando A la verga Porque mi Mi KB no es buenísimo Así que nada Ojo Eh, se stackearon los hits Ok, lo maté Amigo, ¿escucharon eso? Que se stackearon como los hits Se escucharon como los hits Raros Pero bueno No sé Lo maté Ok, le estoy yendo a campeón A Faction Que son dos usuarios Lo más probable Es que termine muriendo Pero Bueno, por hacer el intento No pasa nada, ¿no? Y ese 1058 Esta es la base Ok, tiene una Faction Bastante grande Pero Bueno Oh, la Faltrap no está terminada Ok, voy a ver si sube El Se llama el Maxito Ame si es que El Maxito Eh, listo, acá Subís Le voy a poner Son dos Así que igualmente Igualmente hay un Faro De lo cual no creo Que tenga Bar Porque si tiene Bar Solamente le da Resistencia 3 Que bueno No me molesta mucho Pero bueno Vamos a ver Que hacemos A ver Lo estoy viendo Ahí abajo Los dos Están 5.75 Voy a ver si tengo Ítimos especiales Bueno, tengo lo de Testicle Y bueno Lo de la Valenrod Que igualmente tengo esta Que tiene 3 usos Que me sirve todavía Ok, por ahora Están subiendo Están ahí Ok, ahí subió uno Ok, me voy a comprar Manzanita A ver si llega a salir Ok, compa Morris Ah, es el otro Ok, ese yo no le escribí A ver si abre Ey, compa Estoy acá No, sé que el pana Está jugando Haciendo vehiculares Ok Bueno, no sube No estaría subiendo nadie, ¿no? Ok, ahí subió uno El Maxito A ver si sale Le voy a poner PvP Oh, toma No, me quiere ganar A ver Qué me va a dar Es que tampoco Tengo espacio Ok Un FT con René Uh, Jarnes 3 Amigo Jarnes 3 What? Ni yo tengo Jarnes Nice, amigo D'oh Gracias Nah, amigo No le voy a cambiar Me voy a ir con mi Jarnes 3 feliz Ok, tengo uno en mi Faction O sea, estoy Ray Y estoy viendo que uno me está boteando Y es este Ey, se me acaba de meter otro Ok, le voy a intentar matar Ah, creo que es Ah, no, no, no es este Ok, le voy a intentar matar Ojo, que se metió Va a matar al sub No, no mates al sub, amigo No mates al sub No mates al sub Vele David No lo mates No lo mates Ok, vamos a intentar matarlo Y ayudar al sub Porque lo quiere matar al parecer Ok, tiene Puts Pero no tiene casco Ok Ojo, compañero No lo mates Que ese sub no te hizo nada, amigo Ese sub no te hizo nada Y es friquil Ok, me está luteando Si supiera que no tengo nada Que quede Rayo hace rato No, se está por ir Ok Oh, bien El sub tapó Bien, bien, bien El sub tapó Lo hizo muy bien Al tapar eso Ok, lo intentamos matar Tenemos la Yarnes 3 Que nos regaló el suscriptor O sea, esto saca Un montón de daño Y me encanta Que el suscriptor haya tapado arriba Porque así nos podemos Arrar No, lo rompió Creo que lo rompió Ok, tengo que tener cuidado Que no abra Porque si se abre Se me va a terminar riendo Entonces la idea Es que no se valga Y este me parece Que también debe tener Yarnes 3 o Pro T3 Porque se está Cuantando un montón Y nada Ojo Me parece que Ok, voy a tomar la manzana El también toma manzana Voy a usar el item de Teticle Y listo Lo usamos Y me terminó poteando Ok, se acomodó las cosas Me di cuenta Porque tardó un rato largo Así que supongo que la uso Y nada Estoy incómodo Pepeando ahora En las escaleras Porque el men Bueno, estamos acá Lo raro Eh, me parece que me están pegando ¿No? Sí, hay otro que me está pegando Me parece Sí, el sub no está pegando Ok, vamos a bajar Intentar matarlo Ojo Que creo que no tiene Fire Aspect Eh, ¿se sacó la pechera? Ah, no Pero si sacó la pechera Ok, ojo Que no tiene Ferras Me parece Ok, no Ahora sí Ojo Que se está tomando a speed Creo que no tiene Madora chetada Ok, le intento matar No, se va a ir Se va a ir No, amigo Deciste que se me escapara No Ok, sí, sí Se está yendo Definitivamente Está picando todo Ojo Que se acaba de dar El vale el ítem Voy a intentar escaparme O sea Quiero irme a un uno por uno Y hacer un bunker Cosa que lo matemos Definitivamente a este Ok, ojo Que está acá Ok, le voy a intentar Darme el vale el ítem Listo Le hice el vale el ítem Le intento matar Ojo Que se está boteando Nosotros tenemos ya un estrés O sea que eso es bastante bueno Porque le hacemos bastante daño Aparte con la fuerza Y él Bueno, no sé Que tendrá lo mejor Él tiene P3 Y ya un estrés Y nos termina matando Y ojo que Uuuu Casi morimos Casi morimos Le voy a pegar con esto Listo Le voy a pegar con esto Le digo la hotbar Ojo que tiene una pote en la mano No se está boteando No está haciendo nada Uuuu Casi lo matamos Casi lo matamos Ok Se está boteando Ok, acaba de perlear No Acaba de perlear Va a salir Ay amigo Ahí estaba de 10 Porque estaba un poteado Ok 40 segundos Y puedo usar el ítem De vuelta de testicles Lo voy a terminar usando Ojo Uuuu Abrí mi inventario sin carrer Y él abrió el cofre también Ah, se piensa que tengo cosas ¿Por qué la gente piensa que tengo cosas? Ya que erra y compas No tengo nada Y ojo que hay uno ahí bugueado Ah no Así que estaba bugueado Oye, le voy a matar a este Ojo No Vamos a ver la escalera Vamos a ver la escalera Ok, está cerrado Bien Nos tapó el sub Nos tapó el sub Bien, bien, bien Bueno, no sé si fue el sub Pero me acaba de tapar uno Ok, ojo Uuuu Está bastante peleado esto Ok, creo que se va a ir Por favor No le abran No le abran No le abran No, ok No le abrieron Me voy a comer manzana Para intentar matarlo Y le pegamos Ah, le pegamos con la bala de rod Listo, le pegamos Ok, le desacomodamos el ítem No, no puedo Dos segundos Dos segundos Le desacomodamos todo Dos segundos Se le desacomodó Listo Se le desacomodamos Intentamos matar Ojo que está dado vuelta No sé qué le pasa al compañero este Ok, tengo bloques Lo podré tapar acá Y listo Lo intentamos farmear Lo intentamos farmear ahí Que random, amigo Lo estoy farmeando En una trap raid Va, en una faction raid Que sería mi base Ojo que quiere salir No lo vamos a dejar salir La está paniqueando bastante Lo podríamos terminar matando Ojo que se está tapando No, al otro le está pegando Me llegan a robar la kill Y me voy a enojar Me llegan a robar la kill Y me voy a enojar bastante Porque No, parleo Amigo, tiene que seguirlo Hay que seguir ese Hay que seguir este Este debe estar con pocas pots ya Ok, voy a usar el potio counter Tiene 5 pot Tiene 5 pot Ok, tiene exactamente 5 pot, amigo Tengo que contarlas Tiene 5 pot Creo que no se poteó 5 segundos Puedo usar el litio Ok, que se caiga ahí No, no se cayó Ah, tiene 5 pot, amigo Ok, este tiene que ser mío Tiene que ser mío Vamos Compañero Si te pego con la caña Sería un puntazo No No, no le puedo pegar con la caña Ok, sigue vuelta Intentando matar Tiene 5 pot Hay que estar atento a eso Ok, ojo Uh, amigo Me estoy quedando sin pot Yo tampoco, eh Yo tampoco tengo muchos pot Ok, tiene 4 Tiene exactamente 4 pot Ojo Se acaba de quedar toqueado Yo también Ok, no hay que dejar que se coma manzana Se está comiendo manzana Lo primero que digo Lo primero que hace Ok, tiene 3 pot Perleo Lo voy a seguir Y voy a repotear rápido Le tomo manzana ¿Y dónde está? No me voy a dejarlo Allá va Allá va, allá va, allá va Ok, no tengo que dejarlo que se vaya Amigo No te vayas Allá está Z-King Igual si perleo Él va a perlear Es lo malo Pero bueno Ahí vemos ¿Qué hacemos? Nah No se me puede escapar, amigo Es que ahora va a perlear él Ok Ojo No Tiene pocos pots Perleo de vuelta Es que le dije Así va a estar todo el rato Hasta que no le haga perlock O algo por el estilo Eh Si no va a terminar random Encima de la base No sé dónde debe estar No, me parece que se va a ir No Se metió A ver si abre A ver si abre Abrí Abrí Cinco pots Ok, abrió Abrió No No Ok, no cerro Ok Voy a ponerme esto acá Me quedan exactamente Dos, cuatro, cinco pots Lo que le dije No estoy mintiendo Ok, ese tengo Si, tengo más pots Si, tengo más pots Amigo Ok Lo siento Listo, me acaba de abrir Ojo Que no quiere pegar el pot de un counter Si, ya no nos pegó Ok No Tenía pots En el S A ver si abre No, es que no va a abrir Es que ya me pegó el pot de un counter Y sabe que estoy Con pots Bueno, igual si ve el video Vas a ver Que estoy a pot a pot A ver Voy a tirar F-tug No, no lo estoy tirando Ok, voy a ver Como que tiene Ah, acá hay una bajada Ok, voy a hacer como que bajo Listo No, me trapeo Seguí mal Jugaba a hacerle mal Ok, ahora a ver Por donde baja Ok, bajo ahí Eh, compa ¿Me puedo meter? No, no me metí Ok, encima la caga Porque pegarle Ojo que a lo mejor Ahora acá Compa No, no está No sé que está haciendo Me quiere trapear Ok, me quiere trapear Y tengo que terminar saliendo Ok, voy a hacer como que me voy O sea, me voy a quedar chisteando Para que no me vea Y hacer como que me fui Igualmente creo que si subo O está rompiendo hasta acá Ah, no, no está ahí Eh, está acá No, porle mal Fuck Ok Está tapando Espero que se tire Si se tira sería un puntazo Ok, está picando Sí, está picando acá Uh, ahí está tapado también, ¿no? Sí, está tapado Uh, tiene el Para cambiar las posiciones Ok, creo que esto O puede salir bien O puede salir mal No, sí Me quiere cambiar la posición Allá arriba Me quiere cambiar la posición Sí, vieron No, porle mal Me decía me quedé huyado Ay, me va a trapear Es que más de minuto por ver Me quedé huyado Igual puedo salir, ¿no? Ah, sí, puede salir Tienen uno por uno ahora Ojo que me puedo meter ahí Ojo No, la cae Igual tenía cooldown Porque a lo mejor Si no hubiera tenido cooldown Podría haber salida Aquí hay F2C Tiremos F2C Tiremos F2C Si llegamos a salir F2C Nos salamos Igual puedo tirar F2C, ¿no? Sí, 10 segundos 10 segundos me salgo 10 segundos me salgo 2 Ah, no 3 2 1 Y yo, yo, compa No me pude te atraper No me pude te atraper